Marlene, muy buenos días. Amanece Ubalde en un fin de semana totalmente diferente de lo que habían planeado generaciones y generaciones. Es un fin de semana triste para Ubalde y para Texas y para toda la nación. Y es que sabemos que decenas y decenas de personas han llegado conmocionados hasta acá, hasta Ubalde, hasta este memorial, pero también el de la escuela, y sabemos que se han formado las largas filas. Entonces, anteriormente los oficiales habían estado, pues ellos mismos agarrando las flores, los ramos, y lo estaban llevando directamente hasta el altar improvisado que está afuera de la escuela primaria Robb. Sin embargo, ellos ya empezaron a hacer las filas más coordinadas y les permitieron entrar y ellos mismos poder rendir sus condolencias y dar sus respetos a las familias de las víctimas y poder sentir ese dolor y estar ahí. Y sabes que eso alivia mucho porque es un sentimiento. Llevaban sus flores y se las entregaban a un oficial que cruzaba la calle. Es ahora un alivio para la gente. No era lo mismo. No era lo mismo. Ya se permite a partir de ayer entrar al Robb. Y es que sabemos, han venido aquí y aquí hemos visto mucho sufrimiento. Hemos visto personas que no pueden contener el llanto, que oran por las familias, por las víctimas, por supuesto, y también por toda esta ciudad de más de 16 mil habitantes que ahora está sufriendo esta masacre. Pero hablamos de los padres. A ver, cuéntame, tú hablaste con el papá de una de las víctimas. De Rogelio Torres. Hablé con Federico Torres, quien está bastante molesto porque ayer convocaron a los padres por parte del FBI y también del Departamento de Seguridad Pública de Texas y los investigadores para darles información sobre lo que está pasando en torno a lo que ocurrió justamente dentro de la escuela con esta masacre. Pero él dice, no les dieron respuestas. Él está bastante molesto porque ellos fueron con la finalidad de poder tener alguna respuesta al tanto y dice, no les dieron nada. Esto fue una junta bastante acalorada, pero vamos a escuchar a este padre. Nos iban a saber exactamente qué pasó, por qué no actuaron, por qué no entraron, todo. Según que había videos, aunque había todo, no nos enseñaron nada. Al contrario, nos estaban preguntando que qué sabíamos, que quién vio esto, que quién vio el otro, para seguir las averiguaciones. Díganos y denos respuestas de qué es lo que él va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer para prevenir esto? ¿Directamente con ustedes? ¿Directamente? ¿Por qué qué va a hacer? ¿Lo que creen? ¿Venir a encerrarse? ¿Hablar allá? ¿A nadie dejó hablar de aquí? ¿A nosotros, a ninguno de los padres nos dejó entrar? ¿Para qué? Si va a ser lo mismo, que se quede en su casita blanca, que nos mande un video grabado. Con eso tenemos. Es el periodo de rabia del duelo. Y está hablando también de la visita del presidente Biden, porque sabe que va a estar aquí este día. Y dice, espero que él se reúna con nosotros, con las familias, porque el gobernador Abbott no lo hizo. Ellos quieren respuestas. Hay mucho cuestionamiento por parte de los padres de familia. Ahora, también el padre del tirador de Salvador Ramos habló. Es la primera vez que rompe el silencio este padre de familia y dijo, debió haberme matado a mí. Sí, dijo también que su hijo no era violento, que no era agresivo. Sin embargo, dice que sí notó un comportamiento diferente en los últimos meses. Él dice que estaba distanciado a su hijo y que por una discusión, pues no tenía mucha relación con él en los últimos meses. Pero que sí, como dices tú, dice, es una buena persona, tal como también lo dijo la mamá. Sin embargo, pues lo que hizo no lo hace ver como una buena persona, por supuesto. Los testigos dicen inicialmente que lo primero que ven es salir de una casa en la calle Díaz a la abuela ensangrentada. Es la primera víctima. A la abuela le disparó y continuó disparando hasta llegar a la escuela donde se estrelló y entonces entró a la escuela.